Bienvenidos a Dulzuras de Sabor, en este día haremos unos nuégados salvadoreños de yuca. Si aún no se han suscrito les invito a que lo hagan para que estén pendientes de mis videos y visiten mi canal para que vean mis otras recetas y como hago las pupusas también. Y también me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. En la descripción les dejaré los enlaces. Para los nuégados utilizaremos yuca la cantidad que deseen, agua, una ramita de canela, atado de dulce o panela, opcionalmente crema y queso duro y una pizca de sal. Vamos a empezar cortando la yuca, primero le quitamos las partes que nos sirven, si tienen, y partimos en trozos pequeños y le quitamos la cáscara y partimos aún más como en cuatro pedacitos. ¡Suscríbete al canal! Ya teniendo toda la yuca partida, la lavamos y ponemos la mitad de la yuca en una olla con agua y una pizca de sal y la llevamos a la estufa hasta que haya ablandado y escurrimos. En un procesador de alimento, primero pasamos la yuca que no está cocinada, con la parte pequeña del plato del procesador, para que quede más finita y sea más fácil al integrar la yuca cocinada y la yuca que estamos moliendo. Ya que la hayamos molido, cambiamos al cuchillo del procesador y ponemos parte de la yuca cocida y la yuca rallada que acabamos de moler. Y vamos haciendo así con toda la yuca, la vamos poniendo en un contenedor amplio y vamos agregando la crema y el queso también. Ahorita que vamos terminando de moler la yuca ponemos una cacerola a calentar a fuego medio alto, ya cuando esté poquita calienta le agregamos el aceite para que caliente mientras terminamos de moler la yuca. Y ya que todo esté molido, removemos para que toda la masa de la yuca se integre. Ya cuando tengamos todo el aceite caliente, ya sea con las manos o con una cuchara, vamos poniendo pequeñas cantidades de yuca y dejamos que doren para darles vuelta. Y si aún las quieren más doradas, solo vuelvan a darles otra vuelta. Las sacamos a escurrir para servirlas. Mientras freímos los nuégados, ponemos una ollita con poquita agua, la canela y el atado de dulce. A fuego medio para hacer la miel para los nuégados. Es necesario que sea poquita agua para que quede espesa la miel y si la quieren más líquida, solo le van agregando poco a poco más agua. Y listo, servimos los nuégados con la miel en la parte o la esparcimos sobre la piel. Y listo, servimos los nuégados y disfrutamos de este delicioso postre salvadoreño. Espero les haya gustado este video y me regalen un like. Y nos vemos el próximo video con otra receta salvadoreña.